Estamos sobre calle 4, en el sector de Alma Fuerte. Estamos haciendo la segunda etapa de la calle 4, o Lago Viedma. Es el segundo tramo de prácticamente un kilómetro con el objetivo de llegar a Crucelles. Ustedes, hace pocos meses ya terminamos una primera etapa, y ahora estamos poniendo rumbo oeste hacia calle Crucelles, y estimamos hacia finales de agosto ya va a estar concluida esta hora, que por otro lado es una obra, como ya decíamos, lo mismo que pasó con Calle Lanín, una obra de conectividad muy importante. Siempre que se realizan obras de este tipo, de asfalto y mejoramiento de las calles, genera múltiples beneficios, creo que esta va a ser un ejemplo más. Hablábamos con Guillermo, recuerdo yo a fines del año pasado, cuando tratábamos el presupuesto, y dentro del presupuesto estaba incluida esta arteria, imaginábamos que sucedería lo que ya está sucediendo, sucedió con el primer tramo, y seguramente ahora con este segundo va a pasar lo mismo, así que estamos contentos de poder llegar con este tipo de obras al extremo oeste de la ciudad, y que los vecinos, recién charlábamos con varios, valoran y valoran muchísimo realmente. Me da la sensación que Neuquén cada día se nos va más lejos, y en esa lejanía hay que ir acompañando el progreso, el porvenir, y ahora vemos un Neuquén más lejano que hasta la calle Crucelies. Es decir, hemos venido acompañando el progreso y las necesidades y el crecimiento de la ciudad de Neuquén, paulatinamente con obras, que le mejoran la calidad de vida a la gente, que mejora el tránsito, que genera mejores condiciones, y que para esto hay que ir convirtiéndose cada uno en el ordenador. A partir de ahora, esto es la presencia del Estado. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es entre todos, como decía, el que no hizo la vereda que la haga, el que estacione el auto arriba de la vereda que no lo estacione, el que saca a promocionar sus ofertas, que lo haga sobre su negocio y no sobre los bulevares. Entonces, de esa manera vamos a tener una ciudad maravillosa, como ya no tengo ninguna duda que es el destino de Neuquén.